Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página. Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué es bueno comer para los quistes en los ovarios? Recordemos que lo más importante es incorporar a nuestra alimentación una dieta adecuada para vencer el síndrome de ovario poliquístico. Dentro de ellas podemos mencionar el hidrato de carbono, las harinas integrales, tales como la avena, el centeno, el espelta. Así también las pastas integrales, tales como el arroz integral, legumbres. Y también la quinoa. Pero también puedes utilizar grasas de oliva, girasol, de coco natural. Frutos secos, semilla de linaza, la semilla de calabaza. Y puedes agregar a tu dieta los aguacates. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga, no le decimos adiós sino un hasta pronto.